Bienvenidos, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un maletín para laptop y un bolso a juego. Bueno, si ustedes quieren utilizar diferentes telas, perfecto. Les voy a enseñar cómo hice las asas, que básicamente es listón tipo popotillo. Bien, cómo hice las asas, cómo está por dentro, que de hecho, si se fijan, puse varios botones. Puse botones para abrirla. Y botones a las orillas para hacerla un poco más angosta, porque es una bolsa bastante grande. Le caben libros, libretas, hojas, todo lo que requerimos para a veces ir a la escuela. Si la abrimos, completamente se ve así de grande. O la podemos cerrar un poco para cambiar un poco el espacio. Y también se ve un poco distinta. Adentro le puse un espacio para las hojas. Aquí está el espacio para las hojas. Y varias bolsas para el cargador, para mi cartera, para el celular, para las llaves. Y pues adentro cabe perfectamente el maletín de la computadora. Bien, esto es lo que les voy a enseñar a hacer hoy. Espero que les guste. He hecho muchas, varias, pero varias. De mezclilla, de tela, he hecho mochilas, muchas cosas. Entonces, en este momento les voy a enseñar una forma distinta de hacerla. El forro es fieltro. Estos botones los consiguen en las mercerías. Estos botones son botones de presión, ¿sí? Y listo. Bueno, espero que les guste este video. Síganme para más cosas y más ideas y más proyectos en Blog Detalle Femenino. Comencemos. Lo primero que hay que hacer es tomar las medidas de lo que vamos a meter dentro. En este caso, imaginen que voy a hacer una computadora como esta, ¿sí? Tomamos la medida tanto de lo ancho como de lo largo y vamos a aumentarle alrededor de 10 centímetros a esa medida, ¿de acuerdo? Porque queremos que la bolsa quede un poco más grande, ¿sí? Imaginemos que este es mi fieltro, ¿ok? El fieltro, que es el material que utilicé para hacer la parte del centro de la bolsa, vamos a buscar la medida que tomamos y vamos a duplicarla, ¿ok? Por ejemplo, si fueron, no sé, 50 centímetros de ancho por unos 40 de alto, vamos a duplicar los 40 centímetros de largo y van a ser 80 centímetros por 50. Esa es la medida que vamos a tomar de nuestro fieltro. Y una vez que tengamos el rectángulo, vamos a hacer la base doblando justamente la mitad de nuestra bolsa para que queden justamente los 50 por 40. y doblamos 10 centímetros hacia arriba de la parte donde está doblado, ¿de acuerdo? 10 centímetros hacia arriba, ambos lados, así, ¿ok? Y ya tenemos la base de nuestra bolsa de fieltro. Si tomamos en cuenta de que este sería el volumen que va a abarcar al centro, ¿sí? Ya tenemos la base de nuestra bolsa de fieltro, ¿ok? Luego vamos a hacer unos pequeños cortes de aproximadamente 10 centímetros hacia adentro, 10 centímetros y 10 centímetros, y de igual manera el otro lado, 10 centímetros y 10 centímetros. Si queremos que caiga un poquito más de volumen, no sé, libros más anchos, tomen la medida que sea que vayan ustedes a utilizar y auméntenle esos 10 centímetros, ¿sí? Que son básicamente lo que van a ser las paredes de la bolsa. Entonces ya tenemos estos 10 centímetros cortados. Vamos a doblar nuestras orillas, como lo estamos haciendo aquí, ¿ok? De nuevo acá, 10 centímetros. Claro, lo estoy haciendo a escala y con papel, ¿verdad? Pero es lo mismo que se tiene que hacer con el fieltro. Este sería el forro o el cuerpo de nuestra bolsa, ¿de acuerdo? Básicamente es la parte del centro, ¿bien? Y vamos a coser las orillas y esta parte hacia arriba para tener la estructura de nuestra bolsa. Las partes de adentro también son piezas de fieltro que doblé de esta manera, doblé 5, 10 centímetros, 7 centímetros, dependiendo de cuánto volumen quería yo tener dentro de cada pieza, ¿de acuerdo? Hice bolsas pequeñas como para mi cartera, bolsas un poco más grandes como para hojas y en este cuadro que se forma aquí en las intersecciones, ¿bien? Ese cuadro lo doblé hacia una esquina, de esta manera. Entonces ya tenía yo la bolsa donde voy a poner mis hojas y esta parte la costuré o cosí a una de las orillas de mi bolsa, de esta forma. Entonces, de igual manera hice las demás bolsas internas de mi bolsa, literalmente. Entonces ya tenemos aquí el espacio que iba a ocupar cada uno de los artículos. Hojas, libretas, computadora, cargador, etc. ¿Sí? Bueno, y así es como hice la forma de las paredes de las separaciones. Espero que no quede duda. Les voy a enseñar cuáles fueron las puntadas que utilicé para coser cada una de las piezas, sobre todo estas dos, ¿de acuerdo? Y cuál es la técnica que utilicé para poner o sujetar también las piezas que van internas. Y de igual manera, este, para que no se hicieran más, que no se fuera a romper la tela. La parte interna la hice de fieltro y el fieltro no es un tejido, es una tela no tejida. Es una tela que está aglomerada o que está prensada, entonces se puede romper, ¿sí? No se deshacen las puntas, no se deshacen las orillas, entonces una vez que la tenemos cortada, no es necesario hacerle, hilvanarlo. Sin embargo, con el uso empieza a hacerse más, 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 más aguadita hasta que se rompe, ¿sí? Entonces, por esa razón, tuve que ponerle un refuerzo en las orillas a mi forro. Básicamente pueden utilizar dos puntadas, una muy sencilla, toda mi bolsa la estoy haciendo a mano, entonces estas son las puntadas que estoy utilizando. Es solamente un zigzag, ¿sí? Entra y sale y vamos a tratar de dejar alrededor de medio centímetro entre cada puntada, ¿de acuerdo? De esta manera, de esta manera, ¿sí? Un medio centímetro, ¿está bien? Y ya queda perfectamente, ¿ok? Metemos la aguja, pasamos el hilo por debajo de la aguja. A este le llaman puntada de zapato. Luce bastante bien, sobre todo cuando queremos que nuestra costura se vea, que se vea pero como decorativa, ¿de acuerdo? Esta es la puntada que utilizamos para ese tipo de costura. Es muy práctica, une muy bien ambas piezas, tanto las piezas de las bolsas como las piezas ya grandes. Es muy fuerte, ¿sí? Y se ve muy bonita. Sobre todo si van a utilizar otro color, como por ejemplo mi bolsa va a ser blanco con negro, ¿sí? Podría decirlo todo a color blanco. Y luciría de esta manera. Entonces buscamos que sean puntadas parejitas, medio centímetro a lo mucho un centímetro y ya un centímetro se me hace mucho, ¿de acuerdo? Pero pues igual y si les gustan puntadas amplias, está bien. Entonces estos son los dos tipos de puntadas que vamos a utilizar para todo nuestro trabajo. Ahora, como les mencioné, el filtro es un poco delicado para estarse abriendo y cerrando. Entonces le estoy colocando una tira de listón en todas las orillas para que mi material quede un poco más reforzado. Sobre todo el forro, ¿sí? Queda un poco más reforzado. Miren, aquí tengo ya la bolsa con las asas colocadas. Está costurado en la parte de arriba y en la parte inferior o en la parte de abajo. Rodean completamente la bolsa. Esto puedo ponerlo en mi brazo, entra perfectamente. Entonces esto es lo que yo estoy buscando. Mi bolsa de la... En fin, ya tenemos entonces la parte interior de mi bolso con todas las bolsitas habidas por haber, todas las que yo quiero. Y ya tenemos el forro con las asas. Ahora vamos a hacer una bolsa exactamente igual, solamente que un centímetro más grande. Cuando vayamos a cortar la tela y vamos a hacer nuestra bolsa, vamos a buscar que sea un centímetro más amplia que la del forro. Un centímetro, no más. Tal vez incluso un poquito menos. Pero la bolsa debe permitir meter la otra, ¿sí? Dentro, ¿ok? Entonces vamos a ver. Aquí tenemos mi bolsa que es el exterior. Aquí tengo el interior. Bien. Vamos a meter una dentro de la otra. De esta manera. Si se dan cuenta, lo que van a ser las asas, van a quedar escondidas dentro del forro, ¿sí? Va a estar muy bien agarrada la asa de mi bolso. Y todavía falta que costure ambas bolsas por la orilla. Entonces vamos a acomodarla muy bien y les muestro cómo se costura. Bien. La intención de muchas de las cosas que hago es hacerlas de alguna manera simple con cosas que podemos, o que sean muy económicas o que podemos encontrar en cualquier lugar, ¿sí? Y la intención de estas manualidades es que puedan ser replicadas o mejoradas, obviamente. No es que hagan exactamente lo que yo hice. Entonces trato de enseñarles puntadas que no son muy complicadas, que pueden hacerlas ustedes, ¿sí? Y que además pueden utilizarlas para cualquier otra cosa, ¿no? Para hacer alguna clase de reparación de alguna blusa o de algún pantalón o de alguna otra cosa. Entonces ahorita estoy a punto de coser o costurar el interior con el exterior de mi bolsa. ¿Sí? Ya la tengo acomodada y ya sé dónde la voy a poner. Voy a hacer una puntada muy sencilla. Muy, muy, muy sencilla. Pueden utilizar dos tipos de puntada. Les voy a enseñar la que yo voy a usar. O bueno, muchos, muchos tipos de puntada. Les voy a enseñar la que yo voy a utilizar. En este caso en específico. Bien. Espero que se alcance a ver bien. Ok. Básicamente voy a tomar un pellizquito del fondo del forro. Así. Un pellizquito. De esta manera. Y un pellizquito del forro. ¿Sí? Un pellizquito pequeño. Vamos a acercar esto para que se pueda ver mejor. Un pellizquito de la parte exterior. Un pellizquito. ¿Sí? Y luego el forro. Si se dieron cuenta. Mi forro. Está en la parte exterior. Doble. ¿De acuerdo? Perdón. La parte interior está doble. ¿Para qué? Para que me dure un poquito más. Porque esta tela es realmente delgada. Se deshace de forma fácil. Entonces hay que costurarla muy bien a las orillas. Para que no se vaya a deshacer. Y esto me va a permitir que agarre dos piezas de tela. ¿Sí? Y que tenga mayor, mayor este... Pues durabilidad mi trabajo. Que es muchas veces lo que busco. Que mi trabajo no sea... Pues lo hice hoy. Mañana se rompió. Sino que me dure bastante tiempo. Y tengo cosas que me han durado mucho tiempo. Estoy muy contenta por eso. Porque no... No estoy comprando cada rato. Y no estoy dañando el planeta. Entonces de nuevo. Son pellizquitos. Esta puntada la utilizo mucho para hacer bastillas. Porque incluso me permite cierta flexibilidad. En la... En la tela. ¿Sí? Si quieren ver el video. Donde muestro como hacer la bastilla. De un pantalón de mezclilla. Que es stretch. ¿Sí? Y van a ver que esta puntada es muy práctica para eso. Toda la orilla. Esta es una de las puntadas que yo utilizaría para eso. Y que es la que voy a utilizar todo a lo largo. La otra. Le llaman puntada invisible. Y es básicamente. Tomar del centro. ¿Sí? Una... Una... Un poco de tela. Del centro hacia afuera. Vamos a hacerla también en este pedacito para que la vean. Y del centro hacia afuera. De esta manera. ¿Ven? De nuevo. Del centro. Como estoy utilizando hilo del color de la tela no se va a notar este... Pues ninguna de las dos puntadas. Sin embargo vamos a acercar mucho la cámara a ver si se alcanza a ver bien. No. No. Ninguna de las dos puntadas se logran notar. Bueno. Es la intención ¿verdad? Que no se vaya a ver. Este... Sin embargo cualquiera de las dos puntadas pueden utilizarlas. Como es fieltro. Y como ya les mencioné que el fieltro no está tejido. Sino que son como fibras prensadas. Entonces la puntada que mejor me funciona. Es la de la... La puntada que para esa bastilla. Donde sea el pellizquito. Es la que mejor me funciona. ¿Sí? Porque no solamente estoy tomando un pedacito de tela. Sino que al momento de hacer esta puntada. La que toma la parte interior con la parte exterior. Estoy tomando las cuatro telas. Y perdón. Las tres telas. La... La... Este doblez. El exterior. Y la parte interna. ¿Ok? Entonces esta es la puntada que mejor me funciona. Para este tipo de manualidades. ¿Ok? Entonces voy a terminar hasta esta parte. Y ahorita les muestro que voy a hacer. Bien. Ya estamos en esta parte. ¿Sí? Esta es la última puntada. Ahora voy a abrir. Voy a pasar mi... Mi... Mi este... Mi asa para el otro lado. Y voy a hacer la puntada que les mostré hace un momentito. Donde voy a tomar de un lado un poquito. Y del otro otro poquito. ¿Por qué? Porque esta tela es distinta. Muy distinta a esta. Es listón. Básicamente tomé un poco de listón para hacer mis asas. Y este... Este es un listón bastante fuerte. Entonces... Voy a poder hacer la puntada que les mostré hace un momento. Pero... En esta parte. ¿Ok? Entonces es un poco... De este lado. Un pellizquito a este lado. Y un pellizquito a este lado. De nuevo. Un pellizquito a este lado. Las puntadas son pequeñas. Son a lo mucho de medio centímetro. A lo mucho. ¿Ok? Y la intención es que las puntadas vayan... Relativamente juntas. Hacerlas lo más parejito posible. Para que nuestro trabajo quede... Muy bien hecho. ¿De acuerdo? Hacia adentro y hacia afuera. Si se dan cuenta... Queda muy bien ese trabajo. ¿Sí? Y eso es lo que queremos. Terminaré mi bolsa y les voy a mostrar... Cómo voy a hacer la bolsa de mi computadora. Para que vean... Este... Cómo terminar de hacer... Sus bolsas. En esta ocasión vamos a hacer... O ya que terminamos la bolsa... Vamos a hacer nuestro maletín para nuestra computadora. Y necesitamos lo siguiente. Necesitamos buscar un sobre para paquetería. De esos que ya vienen acolchados... O revestidos con una... Con empaques especiales para evitar golpes. Como lo es este. Del lado amarillo... Vamos a recortar bien, bien, bien las orillas... Para poder tener abierto nuestro sobre. Y poder pegar del lado amarillo... Con silicón frío... Con silicón líquido... O con pegamento transparente... ¿Sí? Nuestra tela en nuestro sobre. Entonces una vez que hayamos pegado muy, muy bien... Vamos a asegurarnos de poner muy bien... El pegamento en todo el sobre. Y de ir pegando poco a poco a poco a poco toda la tela. Para que quede muy bien pegado. Entonces hay que dejarlo secar. Recuerden, al menos unas dos horas. Y lo pueden dejar secar abierto. Completamente para que seque. Este... Una vez que lo hemos dejado secar abierto. Vamos a coser la orilla. Y para ello primero... Vamos a hilvanar. Hilvanar es esta puntada gruesa. Algo tosca. ¿Sí? Que hacemos... Este solamente... Haciendo... Metiendo y sacando la aguja. Les muestro. Ya está aquí mi... 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 Y hilvanada. No se nota mucho porque es color negro. ¿Verdad? Este... Pero básicamente son estas... Estas puntadas gruesas. Que solamente se entran y salen. ¿De acuerdo? Son estas. Entonces, si... Como son muy gruesas. No... No sirve solamente para detener bien la tela. Pero no más. No... No... Si se dan cuenta queda... Muy tosco el trabajo. ¿Sí? Y eso solamente para mantener... Quieta la tela. Y después de que ya hemos hecho esta parte... Recuerden que... Nuestra tela tiene que ser... Lo suficiente... Para cubrir tanto por dentro... Como por fuera... Nuestro material. ¿Sí? Vamos a dejar la parte de... De... De papel por dentro. Esta va a ser donde va a entrar la computadora. Muy bien. Y aquí vamos a costurar... O a coser... Toda la orilla... Con la punta de zapato. Si no recuerdan la punta de zapato... Es básicamente... Este... Meter la aguja... Bien. Tratamos de que pasen los materiales... Tanto el plástico... El cartón... O en el papel... Y la tela por ambos lados... Bien. Metemos la aguja... Sacamos... Y... Tiene que quedar una como línea... Acá es demasiado largo mi hilo... Me disculpa. Tiene que quedar una como línea... En esta parte. Como lo estamos costurando por la parte interna... No se va a notar... Cuando abramos el... 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 El folder. Si. Así se va a ver. Si. Y vamos a costurarlo todo a lo largo. Todo, todo, todo a lo largo. Incluyendo esta parte. Una vez que hayamos terminado... Vamos a hacerlo como si fuera una funda. Una funda de almohada. Vamos a cubrir completamente... Toda la parte del sobre. Toda la parte del sobre la vamos a cubrir muy bien. Si. Y vamos a coser... La parte... De abajo. Para hacer la bolsa. Y vamos a ponerle un cierre de este lado. Para que quede... El maletín para nuestra computadora. Todavía podemos ponerle asas... Podemos ponerle algún otro detalle... Que queramos ponerle. Este puede ser una... Una bolsa exterior para el cargador. Como ustedes les gusten. Todavía pueden... Echar a volar su imaginación. Si. De todos modos les parece... Este... Que es poco... El material... Antichoque para resguardar la computadora. Pues entonces todavía podemos ponerle... Vamos a ponerle un... Una... Parte más de empaque. Que es un poliéster. Un polietileno. Que podemos también encontrar en las... En las empresas de paquetería. Vamos a ponerlo justamente alrededor del... Del... Del sobre. Vamos a voltear el sobre. Vamos a ponerle... El polietileno. Y vamos a revestirlo otra vez con la tela. Y vamos a coser... Toda la orilla de nuestra tela. Vamos a asegurarnos de que quede muy bien cosida. Porque finalmente... Esta va a ser la... La... El sobre. O la parte donde va a estar nuestra computadora. Entonces vamos a coser primero la parte interna. Y luego la parte externa. Asegurándonos de que quede... Toda nuestra costura... Muy, muy bien... Este... Muy bien hecha. Muy, muy juntitas nuestras puntadas. Para que quede... Muy reforzada. Entonces... Una vez que hayamos terminado de costurar. Vamos a poner el cierre. Bien. Ya terminamos nuestro maletín. Ya está terminada la orilla. Ya está bien, bien... Bien cerrado. Bien, bien costurada. Toda mi orilla, mi maletín. Para mi computadora. Y ahora lo que vamos a hacer... Es poner el... Cierre del maletín. Bien. Ok. Dejé... Un espacio aquí amplio. Quiero que quede... Quiero que se vea como una decoración. Un adorno. Y voy a empezar... Por la parte de enfrente. Vamos a abrirlo un poco. Voy a empezar por la parte de enfrente. Vamos a coser... Como si fuera una pequeña cruz. A ver si se... Pensa ver bien. Vamos a hacer un poquito a través del maletín. Ok. Vamos a tomar ambas orillas. Y vamos a unirlas de esta manera. Como si fuera una pequeña cruz. Y aquí vamos a hacer justamente... Una puntada. Para unir estas dos... Estos dos cabos. O estas dos extremidades del cierre. Bien. Ya que hemos hecho esto. Vamos a poner... Vamos a colocar nuestro cierre. Voy a hacer primero la puntada que se llama hilvanado. Para que no se vaya a mover mi cierre. Donde lo voy a ajustar. Y luego les voy a enseñar... Que puntada vamos a utilizar para asegurarnos de que nuestro cierre... Este quede bien firme. Bien. Entonces el hilvanado recuerden que son puntadas toscas o gruesas. Solamente traten de que si va a quedarse como una... Pues si a algunas personas les gusta como decoración. Entonces si lo quieren hacer como decoración. Pueden usar incluso el color blanco. O algún otro tono para hacerlo. Entonces primero vamos a hacer el hilvanado. Perdón, mi hilo quedó un poco largo. ¿Sí? Vamos a hacer primero el hilvanado que es básicamente entrar y salir. ¿Sí? Toda la orilla de esta forma. Bien. Toda la orilla de esta forma. Metemos y sacamos la aguja. Toda la orilla. Ahorita que lo ponga. Ahorita que termine. Les muestro como se va a ver. Mi hilvanado de mi cierre en mi portafolio para la contadora. Bien. Bien. Una vez que hemos hilvanado todo nuestro maletín. Ahora vamos a hacer esta puntada. Vamos a unir nuestro cierre. El final de nuestro cierre con nuestra tela. Y vamos a hacerlo tomando un poco de la tela. Con la aguja. Y un poco del cierre. Todo lo largo del cierre. Vamos a hacer esto. Dado que ya se hilvanado no vamos a preocuparnos porque se mueva nuestra tela o nuestro cierre. ¿De acuerdo? Es importante que cuando metamos la aguja nos aseguramos de que agarremos tanto la tela de abajo hasta abajo. ¿Sí? ¿Sí? Hasta abajo. Hasta la parte de abajo. Bien. A ver. Vamos a ver si podemos enfocar un poco. Que tomemos hasta la tela de abajo. Y cuando subamos que agarremos el cierre. De acuerdo es muy importante que quede que queden todas las telas bien sujetas. Hay que tener cuidado con no picarnos con la aguja. Todo lo largo. Bien. Así hasta que terminamos. Ahorita les muestro como se va a ver terminado. Bien. Hemos terminado. Vamos a cortar nada más ya el final de nuestra... Nuestro hilo. Muy bien. Ahora vamos a buscar unas decoraciones para nuestro cierre. Que pueden ser pues sencillas. Vamos a hacer un pedacito de listón y un poco de bolillo. Vamos a meterlo en el hueco del cierre. Voy a ayudarme de una aguja de... De crochet. Para poderlo meter. Aquí está. Vamos a cortar las puntas. Recuerden que sobre todo cuando estamos trabajando con listón de este tipo. Para que no se vaya a deshacer la orilla. Tenemos que sellarlo con un poco de fuego. ¿Sí? Y una vez que está sellado... Voy a cortar uno. Este como es algodón... Habrá que hacerle un pequeño nudo. Vamos a hacerle un pequeño nudo a estas. Las otras ya están selladas con un poco de fuego. Estas no se van a deshacer si les hacemos unos huecos... Unos o unos nudos al final. Porque como es algodón no podemos sellarlo con fuego. El otro como es sintético pues sí podemos sellarlo. Vamos a acomodar un poquito aquí y ya hemos terminado. Bien. Hemos terminado nuestro proyecto. Ya está todo dentro. El cargador de nuestra computadora. Nuestros libros. Nuestro maletín de computadora con la computadora adentro. Obviamente. ¿Sí? Ya tenemos nuestra separación para hojas. Tenemos la parte donde vayamos a llevar nuestra cartera. Nuestro celular. Nuestras llaves. Todo ya está adentro. Perfecto. Listo. Listo nuestro proyecto. Espero que les haya gustado. Espero que les dé muy buenas ideas. Síganme en blogdetallefemenino.com En Facebook. En Twitter. En Instagram. En TikTok. En fin. Hay muchos medios para seguirme. Espero que este proyecto y todos los demás les vayan a gustar. Suerte en sus proyectos. Saludos.